Hola amigos, bienvenidos a esta verdadera fiesta del fútbol. Boca-River, River-Boca, para toda la Argentina, para todo el mundo. Ya se vive, se siente, se goza el clásico más importante del mundo, el superclásico del fútbol argentino. Hay promesa de emociones, hay promesa de fútbol, hay promesa de goles. Amigos de Boca, amigos de River, aguanten, corazones, aguanten, porque ya estamos viviendo, Boca Juniors, frente a River Play. Este es el imponente estadio monumental, la cancha de River Play. ¡Fuera el esquivato! ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. River Play, frente a Boca Juniors. Izquierdos, le saca la pelota y corta la jugada. Se la saca de encima. Tevez, Tevez, la distribuye por el costado derecho. ¡Oh! Montier. De la Cruz. Casco. Abre la defensa con un paso entre líneas. Boca juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. ¡Está habilitado! ¡Corre! Traba abajo y se queda con la pelota. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. ¡Corre! Bufarini. López. Fernández. Fabra. Montiel busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Villa. Fernández. Esto sigue empatado. Amigos del fútbol, lamentablemente, esto está cero a cero. Intenta un pase al vacío. López. Corta el pase y tranquiliza. Bufarini. Bufarini. La tira lejos de su campo. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Gran pase a través de la defensa. Le pegó. El remate pegó en el palo. Era casi perfecta esa jugada, una pena. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero... Pinola lo para de manera ilícita. ¡Ay, tiro libre! ¿La aguantará? Casco quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. ¡Uf! Qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. ¡Ojo que la defensa está mal parada! De la cruz. Recupera la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Izquierdos. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio, falta creatividad. Porque así va a ser difícil que rompan el empate. Pérez. Se la saca de encima. Suárez. Abre muy bien la defensa con este pase. La agarró genial, aquí está. Excelente pase y el disparo fue bueno. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. Pocas Juniors está por hacer una modificación. A ver quién se va. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Es un pase que rompe la defensa. Tevez. Está buscando meter el balón. Reciben. Le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! Amigos del fútbol, finalmente se da la diferencia que se veía venir. ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! ¡Gol! Boca Juniors hace otro cambio de manera consecutiva. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Boca Juniors dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ahí va, puede tirar. Qué mal parado, se habían quedado. Se sacaron de milagro. Zabra. Fernández. La juega profunda. Montiel. Suárez. Gran corrida por la derecha. Buccar al centro. Ganar un tiro libre. Meligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Venga para acá, le dice el Pinto. Esto es para usted. Amarilla. Si hubiera pensado un segundo en lo que hay en juego, creo que no habría cometido esa infracción. Todavía queda tiempo para este tiro libre, amigos. Te ves. Te ves. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así. Por un simple detalle. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que...